Ya está aquí en plena elaboración con la reina María Eugenia López Llamosa, nuestra reina de los viernes. Ay María Eugenia, de verdad que tú cada viernes nos sorprendes. Bueno, pero ¿qué hacemos? Tenemos que quemar todas las calorías, ¿verdad? ¿Pero cómo la vamos a quemar con semejante? A ver qué termina de decirte, las cargamos durante el fin de semana y durante el lunes a viernes. Claro, las quemamos, entonces tenemos bien notificadas, la idea al gimnasio, la caminatita, el no comer grasa. No, y los fines de semana también uno queman muchas calorías. Algunos se van a la playa o hacen depósito.